¡Qué bonito! ¡Me encanta el color azul! ¡Y tengo un pastel azul! ¡A mí me gusta el rosa! ¡Y mi pastel es rosa, con fresas! ¡Vaya! ¡Son pasteles tan grandes y bonitos! ¡Y yo tengo algo negro y extraño! ¡Espero que al menos esté delicioso! Ok. ¡Lo sabrás después, porque quiero comer primero! ¡Mi pastel está decorado con ojos de mermelada! ¡Puedes jugar con ellos y luego comerlos! Mientras juegas, podemos robarte un par de mermeladas. ¡Manos afuera! ¿Quién les permitió tocar mi pastel? ¡No se atrevan! ¡Está bien, está bien! ¡No grites! ¡Puedo comer estos ojos yo sola! ¡Es como si desaparecieran en tu boca! ¡Qué velocidad! ¡Son muy sabrosos! ¡Miren! ¡Tengo otro ojo! ¡Sólo que es muy grande! ¡Vaya! ¡Eso es increíble! ¡Miren! ¡Parece que tengo un tercer ojo! ¡Bueno, he terminado! ¡Es hora de comer la torta! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa crema! ¡Tengo que terminarlo todo! ¡Oye, ten cuidado! ¡Todos estaremos en crema! ¡Oh, Dios mío! Solo me envidian porque mi pastel es delicioso y hermoso. ¡Oye, terminaste toda la crema! ¡Ahora es mi turno! Espero que el sabor no sea como el color. ¡Algo me dice que el pastel es desagradable! ¡Nada que ver! ¡El pastel es muy bueno! ¡Muy delicioso! ¡Así! ¿Y por qué no estás comiendo esos brócolis negros? ¡Porque no me gustan! ¡Además, tengo suficiente pastel! ¿Qué dices? ¡Tienes que comer todo lo que tengas en tu plato! ¡Así que abre la boca! ¡Te daré de comer! ¡Oh, genial! ¡No tengo que ensuciarme las manos! ¡Una cuchara por mamá! ¡Oh, qué asco! ¡Otra cuchara por papá! ¡Basta! ¡Es asqueroso! ¡No me gusta el brócoli! ¡Pero por el bien de mamá y papá, tienes que comerlos! ¡Listo! ¡Ahora puedo comer mi pastel! ¡Tengo una idea genial! ¡Voy a vengarme! ¡Vaya! ¿Por qué huele tan mal ese pastel? ¿Huele mal? ¡Esto no debería oler mal! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡Vaya! ¡Ahora tienes toda la cara con fresas! ¡No importa! ¡Esto es genial! ¡Porque ahora soy tan deliciosa como el pastel! ¿Ah, sí? ¿Tal vez también quieras sumergirnos en él? ¡Claro que no! ¡Me lo comeré sola! ¡Oh, es una lástima! ¡Solo nos queda esperar! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Solo tengo que descubrir cómo funciona! ¡Ya lo tengo claro! ¡Es una máquina de chicle! ¡Vaya! ¡Estoy muy feliz! ¡Tengo una máquina enorme! ¡Incluso puedo abrazarla! Bueno, mientras Zack intenta abrazar su máquina, quiero intentar jugar para obtener más caramelos. ¡Sí, tuve suerte! ¡Es la primera vez que juego y ya gané! ¡Genial! ¡Pero quiero más! Probablemente deba jugar otra vez. ¡Oye, ¿qué pasó? ¡No funciona! ¿Ahora qué hago? ¿Cómo consigo los chicles? ¡Exacto! ¡Solo tengo que aplastar la máquina con un martillo! ¡Eso no es un martillo! ¡Es chiquito! ¿Les parece gracioso? ¡Entonces voy a traer la artillería pesada! ¿Qué les parece? ¡Adiós, máquina! ¡Hola, chicles! ¡Listo! ¿Todo bien? ¿Nadie resultó herido? ¡Todo está bien! ¡Ahora puedo disfrutar de mis dulces! Los chicles de sushi se ven tan sabrosos. Así que quiero sacar los chicles de mi máquina. Solo que aún no sé cómo hacerlo. Creo que es demasiado difícil. ¡Tienes que hacerlo despacio y con mucho cuidado! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¡Despacio, despacio! ¡Cada caramelo tiene que caer en el agujero! ¡Eso es todo! ¡Zack rescató a todos de nuevo! Y por eso... ¡Necesito un premio! ¡Como estas chicles! ¡Claro que no! Puedo hacer un buen trabajo sin ti, así que toma esto. ¡Vaya! ¡Sie fue mucho más cómodo comer los chicles! ¿Así es como me lo agradeces? Bueno, está bien. Tengo un montón de cosas por delante. Solo tengo que poner una moneda dentro de mi máquina. Y todos los chicles saldrán de inmediato. ¡Vaya! ¡Hay tantos! ¡Parecía que habían menos! ¡Tengo suficientes para mucho tiempo! ¿Por qué nadie pensó en inflar una burbuja enorme? ¡Oh, ya sé! ¿Por qué perderían definitivamente? ¡Mi burbuja será mucho más grande! Parece que es demasiado grande. ¡Oye, mira! ¡Zack está volando! ¡Sujétalo! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Me caigo! Creo que ahí viene. ¡Eso fue muy gracioso! Parece que nuestro astronauta ha regresado a la Tierra. ¡Eso fue un vuelo mortal! ¡Zack eres tan gracioso! ¿Y perdibles? ¿Para qué necesitamos estos? No tengo ni la menor idea. ¡Oh! Creo que hay algo delicioso dentro de esas bolas. Déjenme ser la primera en comprobarlo. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Son Skittles! ¡Genial! ¡Hay un montón! ¡Y son muy sabrosos! ¡Quiero comer todos los dulces a la vez! ¡Delicioso! ¡Zack, ahora es tu turno! Bueno, a juzgar por la inscripción en mi globo, tengo jarabe de Hershey's. Así que voy a coger un waffle para que sea más rico. ¡Oh, no! ¡Todo se derramó sobre mí! Creo que te equivocaste con el waffle. Tenías que ponerlo en la izquierda. ¡Muy gracioso! Pero ¿saben qué? Ahora tengo bigote de chocolate. Sí, sí, muy gracioso. ¿Tal vez un gatito? Oye, eso no da risa. ¡Qué aburridas que son! Prefiero comer waffles. ¿Qué debería hacer yo? Si reviento el globo, la fanta se derramará sobre mí. ¿Qué? Creo que voy a beberla directamente del globo. ¡Muy sabroso! Oigan, ¿por qué se toma mi fanta? ¡Fuera de aquí! ¡Qué codiciosa! Ojalá pudiera darle una lección. ¡Exacto! ¡Tengo ni idea! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy toda pegajosa y empapada. No seas codiciosa. Huele a chocolate. Hay que asegurarnos. Todo está claro. Tuvimos mucha suerte. ¡Vaya! ¡Más delicioso! ¡Qué lindas donas! El osito de goma también se ve genial. Me gusta este queso. Pero no estoy segura de que vaya bien con el chocolate. ¿Qué está pasando? Mi fuente ahora es de queso. ¡Qué dulce! ¡Exacto! Ahora definitivamente me gustará. Parece que tenía prisa con las conclusiones. Oso, no mires eso. Sé a quién le gustará esto. ¿Ratones? ¡Les tengo miedo! No presten atención a los gritos, mis buenos. Sírvanse ustedes mismos. Terminamos. Finalmente se acabó. Mi turno. ¡Es mi turno! Las donas y el chocolate son la mejor combinación. ¡Y la fuente se ha vuelto rosa! ¡Qué delicioso glaseado! ¡La echaré en todas las donas! ¡Delicioso! ¡No puedo parar! ¡Eso estuvo genial! ¡Ahora solo quedo yo! ¡Empecemos, osito! ¡Vaya! ¡La fuente es azul! ¡Impresionante! ¡Y va muy bien con el oso de goma! ¡Me encanta! ¡Continuemos! ¡Qué buena suerte! Andy, ¿qué te pasa? ¡Se convirtió en un extraterrestre! No entiendo por qué gritan así. ¿Este es mi dedo? ¿Cómo lo hace? ¡Wow! ¡Genial! ¡Ahora tengo superpoderes! ¿Quién está aquí? ¡Me siento mal! ¡Yo también! ¡Qué impresionables son! ¡Algo mágico nos espera! Ok, necesitamos averiguar ¿Qué es exactamente? ¡Vaya hamburguesas! ¡Se ven hermosas! ¡Bingo! ¡Te amo! ¡Sí! ¡Me enamoré de ellas! ¿Qué? ¡Ay, un pero! Las hamburguesas no van bien con el glaseado dulce. ¡Vamos! ¡Tendremos que asegurarnos de eso! ¡Tu hamburguesa cambió, Kate! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Ahora está hecha de dulces! ¡Sweet! ¡Ahora es un pastel de hamburguesa! ¡Qué deliciosa fresa! ¡Yo tampoco la rechazaría! Ok, está bien, está bien, ¿no? ¡Me arriesgaré! ¡Todo es mío! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡No tengo palabras de alegría! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Fue la mejor hamburguesa que he probado en mi vida! ¡Espero tener una transformación maravillosa también! ¡Algo salió mal! ¡Ahora es un trozo de hielo! ¿Qué? ¿Y qué debo hacer con él? ¡Es imposible morderlo! ¡Es mi turno! ¡Ojalá tenga éxito yo! ¡Qué olor tan repugnante! ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Y sabe incluso peor de lo que parece! ¡Voy a vomitar! ¡Qué asco! ¡No puedo mirar! Estoy mucho mejor. Cierto que ahora este libro tendré que tirarlo. ¡La fuente todavía se ve muy apetecible! ¡Eso es seguro! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Limones no! ¡Odio lo ácido! ¡Y yo tengo ojos de goma! ¡No se molesten, pero este helado se ve mucho mejor! ¡Quizás el glaseado los haga mejor! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, ¿qué? Tengo que probar. ¡Ok! ¡Parece un dulce enorme! ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres decir un dulce muy ácido? Estoy seguro de que los ojos de goma serán dulces. No puedo esperar para probarlos. ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, aquí están! ¡Oh, Dios mío! ¡Los ojos nos miran! ¡Simplemente les pareció! ¡Se ve apetitoso! Yo creo que para nada. Mi helado es asunto diferente. Le echaré glaseado. ¡Oh, Kate! ¿Qué hay ahí? Lo pondré por acá. ¡Un ojo! ¡Tengo miedo! ¡Ahora parezco un unicornio! ¡Eso está delicioso! ¡No tenía ninguna duda! ¡Estoy listo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sandía tan grande! ¡Es mucho mejor que el pescado crudo! ¡Oh, no! ¡Vaya, soy la más afortunada de nuevo! ¡Qué crema tan deliciosa! ¿Por dónde empiezo? ¡Intentaré aplicar técnicas de karate! ¡Esta sandía es amarilla! ¡Qué extraño! Bueno, probemos. ¡Qué extraño! ¡Me gusta! Estoy lista para continuar. ¡Comer otra cuchara! ¡Cuántas pepas! ¡Hay que deshacernos de ellas! ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué está pasando? Nada en especial. Vas a ser mi objetivo por un tiempo. Golpe perfecto. Será mejor que sientan lástima por mí. Tengo que comerme este pescado apestoso. No, no estoy listo. ¿Qué es eso? Está bien, está bien. Que así sea, lo intentaré. Miren. ¡Aquí vamos! ¡Repugnante! No lo volveré a hacer. No quiero más. Me encantará comerme todo mi pastel. Y empezaré por la crema. Ahora probaré todo junto. Kate, ¿y a qué te gusta tanto? Puedes nadar en él. ¡Me asociaste! Fue una broma. Muy divertido. ¿Qué es esto? ¿Es mi pastel? No te preocupes. Yo lo tengo igual de pequeño. No me está gustando este desafío. Bueno, como sea. Veamos qué tendremos para decorarlo. Vaya, Nutella de colores. Genial. Mi estado de ánimo mejoró. Mónica, mira cuántos frascos hay. No sé por dónde empezar. Todos son tan brillantes. Empezaré por el amarillo. Pero me temo que voy a necesitar esta lupa para dibujar algo. Me estoy haciendo muy bien. Mira qué hermoso se ve. Me gusta dibujar en el pastel. Hermoso. Pero apenas puedo verlo. Mira más de cerca, Mónica. Seguro que no te arrepentirás. Es una verdadera obra maestra. Se ve muy bonito. Ahora es tu turno. Aquí voy. Ojos de mermelada. Genial. Vaya, qué gran ojo. No me lo esperaba. Mira, Susie. Qué divertido. Bueno, es hora de ponerlo en el pastel. Oh, no. Lo aplastó. No estés triste, Mónica. La próxima vez será mejor. Voy a tener que comerlo así nomás. No está mal. Pero me molesta de todos modos. Pobrecita. Estoy contigo. Tonto ojo de mermelada. Lo arruinó todo. Mónica, tienes que parar. Déjame arreglarte el maquillaje. Aquí tienes un espejo. Gracias, Susie. Es muy útil. Quiero ver cómo me veo. De nada. Finalmente logré calmarla. Ahora puedo disfrutar del pastel. ¡Qué pesadilla. Tengo todo el maquillaje arruinado. Necesito agregar más polvo. Oh, no. Quiero estornudar. Oh, no. Soplé muy fuerte. Y mi pastel salió volando. Todo fue tu culpa, Mónica. No tengo más pastel. Esto es un fracaso. Oh, lo siento. Fue sin querer. ¿Dónde están nuestros pasteles? Tal vez primero tenemos que girar la rueda. Empieza tú. Kit Kat. Genial. Ni siquiera necesito un pastel para comerlo. Vaya, cuántas barras. Ni siquiera puedo contarlas. Es una torre. Mónica, tienes mucha suerte. Ahora voy a girar yo. M&M's, genial. La suerte nos sonrió a las dos. Quiero mis dulces. Vaya, qué paquete tan grande. No me lo esperaba. Pero ¿dónde están nuestros pasteles? Oyes eso. Guau, qué gran pastel. Bellíscame, Mónica. Esto es un sueño. Sí, lo es. Se ve muy delicioso. Lo decoraré primero. Empezaré con esta barra. Pero todas las demás se caerán. Aunque eso se vio impresionante. Sabía que te sorprendería. Bueno, vamos al grano. Chocolate. Se ve divino. No puedo resistirme. Quiero probarlo. Ahora no puedo parar. El chocolate siempre ha sido mi mayor debilidad. Oye, no quiero distraerte, pero... Tienes que decorar el pastel. No, arruinas la fiesta. Está bien, está bien. Lo que tú digas. Voy a poner las barras en el pastel. Por cierto, se ve bastante bien. Mira cómo encajan perfectamente. Se ve perfecto. Creo que la pastelería es mi vocación. Realmente genial, Mónica. Bien hecho. Ahora es mi turno. Haré nuestro pastel aún más bonito. Hay que echarle encima estos coloridos dulces. Listo. Ahora se ve aún mejor que antes. Eso es todo. He terminado. Esto es una obra maestra. Tienes razón. No puedo quitar la mirada del pastel. Creo que es hora de probarlo. Y ya me he armado con un tenedor y cuchillo. Pero te has olvidado por completo de las velas. Este pastel es un regalo para mí. ¿Ves? Es mi cumpleaños. Lo olvidé por completo. No estés triste. Es una fiesta, Mónica. Oh, vamos. Toma. Espero que te divierta el sombrero. No quiero ese sombrero. Quiero pastel. Pero es mío. Mira lo hermosa que son estas velas. ¿Velas? Gracias por darme la idea. ¿Qué pasó? Quiero un chupete. Parece que Susie cumplió un año. Toma. No llores, por favor. Oh, delicioso. Ahora definitivamente no me impedirá comer el pastel. Es todo lo que necesito. No más velas. El chocolate es todo mío. Vaya, estos pasteles se ven muy bien. Estoy listo para girar la rueda. ¿En qué piensas, Susie? Date prisa. De acuerdo, de acuerdo. Solo estaba un poco distraída. Tengo crema rosa. Súper. Estoy segura de que estará sabrosa. Vaya, la crema está hecha de fresa. Es una agradable sorpresa. Mmm, deliciosa. Muy suave y dulce. Felicidades, tuviste suerte. Eso es seguro. ¿Quieres probar? Por supuesto. Muchas gracias. Eres tan amable. Está sabroso. Ahora es mi turno de girar la rueda. Amarilla o verde. Interesante. Espero que también esté deliciosa. ¿De qué está hecha tu crema, Mónica? No lo sé, pero se ve deliciosa. Así que empecemos a decorar. Pintaré muchas flores pequeñas. Yo también. Así nuestras pasteles serán parecidos. Sí, ambos están hermosos. Me está gustando esto. Parece que falta algo. Tengo una idea. Hay que intercambiar de cremas. ¡Genial! Así será más hermoso y sabroso. Está funcionando. Mira qué lindas flores. Eso no fue fácil, pero lo logramos. Dame esos cinco. Es hora de probar. He tomado la porción más grande. Mmm, qué suave. El pastel se derrite en la boca. El mío también. Y tiene tanta crema. Susie, parece que algo está mal. Mi boca está ardiendo. La mía también. No entiendo nada. ¡Fuego! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No estoy segura. Pero tal vez fue tu crema. Nunca supimos de qué estaba hecha. Quizás tengas razón. Veamos. No, Mónica. No, Mónica. Es wasabi. Ahora entiendo lo que pasó. Oh, deberíamos haber visto antes. ¡Qué hermoso color. Es tan tierno. ¿Puedo girar la rueda primero? Buena suerte, Susie. Gracias. Oh, tu deseo funcionó. Algodón de azúcar. Súper. Me encantaría probarlo. Oh, no. Es mío. Y voy a decorar mi pastel. Oh, qué divertido. Genial, parece una telaraña. Y creo que su color combina muy bien con mi pastel. Lo siento, Susie, pero tengo que darte una lección. La próxima vez comparte con tus amigos. Un poco de agua y está arruinado. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi algodón? Mónica, sé que fuiste tú. Dame esto. Oye, ¿qué estás haciendo? Basta. Ahora estoy empapada. No es justo. No debiste tocarme algodón de azúcar. Tú lo pediste. Qué bueno que aún me quede un poco. Seguiré decorando. Se ve hermoso. El algodón parece una nube. No puedo resistirme a probarlo. Ya casi termino. Se ve genial. Qué envidia. Estoy segura de que el sabor no me va a decepcionar. Combina perfectamente. Oye, mírate, Susie. Qué gran bigote. Lo bueno es que es dulce y puedo comerlo. Casi me olvido del pastel. Hay mucho más por comer. Me encantaría estar en tu lugar. Soñar no es malo, Mónica. Lo siento, pero esta vez no va a suceder. No puedo verte comer ese pastel. Es difícil esperar. Mi estómago está sonando. Por fin terminaste. Sí, recibiré pizcas de colores. Aquí están. Qué gran envase. Quiero probarlos primero. Oh, sí, muy dulces. Me encanta. El pastel quedará hermoso. Tal vez es hora de parar. No puedo ver ni tu pastel. Oh, también quiero probarlo. Es una verdadera obra maestra. Se ve mucho más bonito que tu pastel, Susie. Estoy ansioso por probarlo. ¡Mmm, qué suave! Es perfecto. Esto sí que es un equilibrio de sabores. Imposible detenerme. Ay, ya veo que te gustó. Me encantaría apreciar el sabor también. Bueno, por supuesto, sírvete. Oye, me embarraste. Vamos. Vamos a hacer una dulce pelea. Toma esto. Oye, ¿qué has hecho? Esto no es justo. Yo creo que es muy divertido. Chocolate versus chicle. Veamos quién gana. Ya sé la respuesta. Mira qué máquina tan genial tengo. Hay muchas barras de chocolate diferentes. No sé cuál elegir. Hay tantas. Y yo tengo una máquina de chicles. Es tan pesada, por cierto. Hay miles aquí. Estoy encantada. Tengo que girar la perilla para conseguir uno. Lo intentaré. Genial. Funciona. Funciona. Me pregunto qué sabor tiene el verde. ¡Mmm, manzana! Ojalá tuviera relleno líquido. Bueno, aún sabe bien. Mari, mira. ¿Cómo se extiende mi chicle? Es tan divertido. ¿Puedes probar otro sabor? Buena idea. Pero ya no puedo girar la perilla. Creo que está atascada. Déjame probar. Tienes razón. No funciona. Pero tiene que haber una salida. Parece que la máquina se puede desarmar. Hay que intentarlo. Espero que tengas razón. Genial, funcionó. ¿Qué haría sin ti, Mari? Esto es para ti. Como un gesto de agradecimiento. Bueno, elegiré otro sabor. Mejor aún. Tomaré varios a la vez. Esto sabe mucho mejor. Intentaré meter más chicles. Me alegra que te guste. Espero que mi máquina tampoco me decepcione. Debo presionar un botón para obtener la barra. No funciona. No sale nada. ¡Vamos! ¡Oh, un Twix! ¡Qué buen golpe! ¡Bravo! No pensé que funcionaría, pero me alegra. Mira, ahora tengo dos barras. No es tiempo de parar. Sigamos. Esto es emocionante. Vaya, cuántos chocolates. ¡Buen trabajo! Hice todo lo posible para conseguir mis chocolates. Ahora es el momento de comer. ¡Oh, qué delicioso se ve! Mmm, el chocolate se derrite en mi boca. Estoy muy contenta. Mira cuánto caramelo. Por eso me encanta Mars. Y Twix me gusta por sus galletas crujientes. Incomparable, como siempre. Ya puedo empezar la segunda vuelta. Esto es una locura, pero me encanta. Parece que solo queda una barra. ¡Vamos, máquina! ¡Quiero suplemento! Mari, ¿cómo estás? El amor por el chocolate lo arruina todo algún día. Es importante detenerse a tiempo. ¡Cuántos chicles! ¡Apenas puedo contarlos! ¡Esto es increíble! ¡Mira, Kate! ¡Qué hermoso! Y frágil diseño de chocolate. Tengo miedo incluso de respirar. No quiero que se caiga. Pero tienes que probarlo, así que hazlo. Tienes razón. Fue genial. Incluso me gustó destruir esto. ¡Sigamos! Lo hice. Fue muy fácil. Y muy emocionante. Ahora es tu turno. ¡Sí! Aquí voy. ¡Mira, también lo destruí! ¡Qué bien! Creo que ahora podemos comer. Tienes razón. No perdamos ni un minuto. Mi chicle se ve muy bonito. Me encanta el color rosa. ¡Mmm! ¡Qué suave y dulce! ¡Me encanta! Estoy ansiosa por probar mi chocolate. También se ve muy bien. Mira qué tierno es. Se rompe tan fácilmente. ¡Mmm! Tiene un sabor muy lechoso. Tuvimos mucha suerte. Kate, tengo una idea. Te encantará mi plan. ¡Es genial! Estoy orgullosa de ti. Vamos a empezar. Tienes razón. Yo lo tiro y tú lo atrapas. Genial. Ahora cambiemos. Vamos, abre la boca. ¡Oh! No llega. ¿Qué está pasando? Quédate quieta, Mari. Ay, claramente no es mi día. No tengo suerte. Qué desesperante. Pero tendré paciencia. Ups. Pudiste haber parado a la primera. Definitivamente no tienes buena puntería. Bueno, menos mal que el chocolate no se cayó al suelo. Nutella. ¡Qué buena suerte! ¡Me encanta! Y yo tengo chicle líquido. También me gusta. Se ve muy inusual. Parece pasta de dientes. Pero estoy segura de que tiene un mejor sabor. Mmm, tenía razón. Esto es increíble. Delicioso. No esperaba que este chicle sea tan sabroso. Necesito más. Quiero más y más. ¿Qué? ¿Pero ya está vacío? No puede ser. ¿Qué estás haciendo, Kate? Lo cortaré. Estoy segura que todavía hay goma de mascar dentro. Y voy a conseguirla con el dedo. Listo. Te lo dije. Mmm, qué delicioso. Bueno, es hora de que pruebe la Nutella. ¿Pero cómo lo abro? Sí, funcionó. Oh, vamos. Hay otro obstáculo aquí. Puedes hacerlo, Mari. Afortunadamente, tenías razón. Mira, aquí está mi pasta de chocolate. Hermosa, ¿verdad? Sí, sí. Pero no me manches, por favor. Lo siento. Es que estoy emocionada. Mmm, sabroso. No hay duda de que sabe muy bien. Veo que no puedes detenerte. No como tú. Mari, estás toda manchada de chocolate. Oye, ¿qué pasa si combinamos nuestros dulces? ¿Chicle y Nutella? Bueno, puedes probarlo. Creo que es algo inusual. Adelante, tú primero. Espero no decepcionarme. Por ahora me gusta. Entonces, ¿tu plan funcionó? Intentaré inflar una burbuja. Capaces de chocolate. Exacto. ¿Qué pasa, Mari? ¿Qué has hecho? Lo siento, no pude contenerme. Quería reventar tu burbuja. Bueno, resultó divertido. Estamos todas sucias. Me encanta. ¿Continuamos? Claro. Te queda muy bien ese color. Kinder sorpresa. Bastante bien. ¿Pero qué es eso? Chicles largos. Mira qué genial. Me gusta. No perdamos tiempo. Estoy lista para probar mis huevos de chocolate. Espero que hayan sorpresas dentro. No puedo esperar averiguarlo. Me encantan las sorpresas. Pero son unas agradables, claro. Vaya, hay dos mitades. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez esta? Hay una cucharita. Genial. Y dentro hay un juguete. Sabía que había un regalo dentro. Necesito armar las piezas. Creo que es fácil. Listo. Qué bonito oso. Tiene una corona. Oh, se me olvidó del resto. Es hora de construirlos también. Muéstrame, Mari. Oh, es para mí. Muchas gracias. Es un anillo hermoso. Me alegro que te haya gustado. Es hora de ver qué hay en las otras mitades. Mmm, bolas de chocolate. Genial. Es hora de usar la cuchara. Qué crujientes y sabrosos. La mejor combinación. Es un postre maravilloso. Afortunadamente, tienes más. Sí, lo recuerdo. Tengo mucha suerte. Ni siquiera necesito la cuchara. Bueno, es hora de probar mis chicles. ¿Por dónde empiezo? Elegiré este de aquí. Mmm, muy sabroso. Y para que el sabor sea más intenso aún, voy a tomar todos los chicles. Esta es la cantidad correcta. Mmm. Parece que estás muy emocionada. Mari, mira, parezco un pulpo. Sí, sí, igualita. Qué divertido. Quiero más. Me encantan mis chicles. Ahora esa porción me parece pequeña. Vaya, no pensé que podías comer tanta goma de mascar. Es necesario para inflar una enorme burbuja. Prepárate. Ahora la verás. Vaya, es muy grande. Tal vez tengas que parar ya. Kate, ¿me oyes? Va a estallar. ¡Ah! ¡Qué maravilla!